¿Qué pasa si tú me olvidas? He preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasa si tú me olvidas? ¿Qué pasa si tú me olvidas? He preguntado a la distancia, a ver si el error llega a esta dios Desesperar, me sentí en la tu perdida Que imagino que me ha sido para ver la reacción Te sufriremos cuando hacemos dos ganas Y no pienses en mi pez y yo añore tu calor Fue la ilusión de este herido Como un desastre Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperada, me sentí en la tu perdida Que imagino que me ha sido para ver la reacción Que sufriremos cuando hacemos dos ganas Y no pienses en mi pez y yo añore tu calor Fue la ilusión de este delito Como un desastre Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Que sufriremos cuando hacemos dos ganas Muchas gracias